Las infecciones de vías urinarias son enfermedades causadas principalmente por bacterias que afectan el tracto urinario, que se divide en tracto urinario bajo y alto. Pueden afectar la uretra, pueden afectar la vejiga, pueden afectar los ureteres y el riñón. Podemos tener desde una infección de vías urinarias bajas hasta una de vías urinarias altas que se le llama pielonefritis, que puede afectar el riñón, su función y a veces pueden ser tan graves que se tiene que retirar el riñón. Las bacterias más frecuentes que se asocian a infecciones de vías urinarias son la Escherichia coli, la Klebsiella neumonii, Proteus mirabilis, entre otras. Lo importante es que puede haber infecciones urinarias sensibles a medicamentos, pero las más importantes de tratar y que se debe de acudir inmediatamente al especialista en enfermedades infecciosas son aquellas causadas por bacterias resistentes a tratamientos, porque no todos los tratamientos pueden penetrar adecuadamente en el sistema urinario. La propensión para infección de vías urinarias resistentes, que es el tema de hoy, son principalmente pacientes que toman de forma crónica antibióticos por otras infecciones para evitar que caigan infecciones. Un ejemplo, pacientes con leucemias, trasplantes, quimioterapias, cánceres, que necesitan tomar a veces antibióticos para evitar infecciones, pueden desarrollar o colonizarse o hacer que vivan bacterias en el tracto urinario, que con el paso del tiempo hacen una infección, una enfermedad, y ya son resistentes a los fármacos que normalmente dan en las farmacias. Otras personas que están predispuestas a estas infecciones urinarias resistentes son todos aquellos que han tomado diversos cursos antibióticos, que no los completan, que toman las dosis inadecuadas, que no se hacen un cultivo de la orina y no saben qué bacteria tienen y están tomando antibióticos sin saber qué es lo que hay ahí. Y cuando ya no responden, siguen con las molestias, aparecen los cultivos bacterias que son resistentes a la mayor parte de los antibióticos que tenemos disponibles en farmacias. Y a veces esas personas tienen que ya requerir antibióticos más especializados, de mayor espectro y que no son tan sencillos de otorgar o de recetar. El tratamiento a seguir en una infección de vías urinarias resistente a fármacos debe de ser llevado a cabo por un especialista en infecciones por bacterias resistentes, un especialista en enfermedades infecciosas. Normalmente nosotros estamos dedicados a recibir pacientes de otros médicos que han tratado estas infecciones y no han respondido al tratamiento. Y cuando los vemos, pues las bacterias más frecuentes que comenté anteriormente son resistentes a las medicinas que normalmente tenemos, como es el trimetroprim, la ceftriaxona, la cefuroxima, la ampicilina, la penicilina. Y entonces ya es difícil dar esos medicamentos que son muy buenos, pero que a estas bacterias ya no les va a hacer nada. Y entonces ahora hay que buscar medicamentos que tengan un mayor espectro. Muchas veces tienen que ser inyectados y a veces estos medicamentos hay que escoger el mejor que penetre a vías urinarias, porque algunos medicamentos pueden ser muy buenos, pero no penetran a la vía urinaria. El tratamiento básicamente está focado en una adecuada terapia antibiótica y que esté dirigida mediante un cultivo de la orina. Para estas infecciones resistentes, fundamentalmente se necesita hacer un cultivo de la orina y este cultivo y el antibiograma, que es el perfil de antibióticos a los que es susceptible la bacteria, debe de ser analizado por un especialista en enfermedades infecciosas para tomar la decisión del mejor antibiótico que se debe de recetar. La prevención de infecciones de vías urinarias resistentes a tratamiento va desde medidas muy sencillas como hidratarse bien, acudir al urólogo o ginecólogo en casos de que se tengan problemas anatómicos en uretra, en vagina, en la vejiga, no estar tomando antibióticos innecesarios, tratar de completar si un médico le da un esquema antibiótico, llevarlo a cabo los días que son marcados por su médico. Otra cosa importante por lo que se han visto bacterias resistentes es porque a veces hay alimentos contaminados con bacterias resistentes, entonces tratar de evitar comer en la vía pública o alimentos que no sean lavados, que no estén descontaminados, porque eso te puede predisponer a que tu tracto genital, tu tracto digestivo se colonicen por estas bacterias que en un futuro te pueden dar infecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!